TENCIAL DE LA DISTRACIA TENCIAL DE LA DISTRACIA ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, me cansé! ¡Uy, tan chile que la estamos pasando! ¡Mira! ¡Ahora estoy yo, odontóloga, mira! Yo me di cuenta que esto era lo mío. Yo me di cuenta que definitivamente yo era la más linda de Colombia. Sí, porque a todos los pacientes los dejo con la boca abierta, mira. Oigan, entonces... Vuelta, ¿no? Oigan... Oigan, entonces empecé pues como odontóloga cuando se sabe que nos faltan los chicharrones, pues los problemas. Cuando una señora... ¡Venga, piroberta! ¡Miren mi casa, mis abuelos! ¡Vean! ¡Un problema a la hora de comer! Yo le dije, mi señora, ¿fue por tacaña usted? Yo le dije que una sola caja de viento iba a ser pa' peleaje entre ellos. Cuando llegó, pues, mi jefe, ¿no? Y piroberta, ¿cómo le ha ido hoy? Yo no, bien, me ha ido bien. Vino el señor Abello y le saqué una muela y le dolió hasta el cuello. Vino la señora Esmeralda, le saqué una muela y le dolió hasta la espalda. Y vino el señor Angulo, le saqué una muela y a él no le dolió. Oigan, y entonces cuando me dijeron, piroberta, lo que pasa es que hay un señor que la necesita y yo, sí, buenas a la orden, dígame. Me dijo, mire cuánto vale la sacada de una muela y yo, ¿cómo la quiere? ¿A la antigua o a la moderna con anestesia? Me dijo, no, a la antigua. El dolor es lo de menos. Y yo, ay, eso, si me gustan los sombras. Yo le dije, bien pueda, siga. Y me dijo, no, no, es pa' mí, es pa' mi suegra. ¡Suegra, venga! Por eso esta señora toda mueca, mira. Mira con decirle que no mordía y no que hacía chupado, mira cómo. Y yo la miré así, yo... Me dijo, piroberta, es cierto que necesito una pieza. Y yo, pieza, lo que necesito es un condominio. Piroberta, ¿será que... ¿será que me coloca un puente? Y yo, puente, lo que necesito es una vacación después de un mes. Porque... Y entonces yo empecé a revisarla, ¿cierto? Empecé a revisar. Me dijo, no, piroberta, es que una muelita acá atrás me está molestando mucho. Y yo la miré así cuando yo... ¡Ay! No, Dios mío. Tenía una caries que le llegaba hasta la uña del pie. Mira, pero... Y yo le dije, mi señora, ¿usted usa hilo dental? Me dijo, ay, no, yo con esas nalgas tan feas, no. ¡No! Para sacar los residuos. Y me dijo, no. Y me dijo, ¿usted qué me...? ¿Usted qué me puede asesorar? Piroberta, ¿qué me recomienda? Y yo, hmm, que se cepille. Yo creo que usted manda un mensaje de voz y llega con mal aliento. Y entonces me dijo, piroberta, necesito que me saque esa muelita. Y yo, bueno, pero la saca de la muela le vale... Ponga cuidado. Veinte mil sin dolor, cincuenta mil con dolor. Y me dijo, ¿no era al revés? Y yo, no. Veinte mil sin dolor, cincuenta mil con dolor. Ay, no, entonces veinte mil sin dolor. Y empecé yo ahí. Cuando yo... Y yo, bueno, pues, hoy no le cobro a cincuenta mil. Usted verá. Cuando... Cuando llegaron y estaba yo en pleno procedimiento, cuando llegó el compañero y me dijo, piroberta, vaya acá hay un señor enojadísimo que necesita hablar con usted. Y yo, ay, ahora, ¿qué pasó? Y un señor, oiga, piroberta, ¿cómo así que usted a mi abuelito le sacó ocho dientes? Yo le dije, pero yo le pregunté a él, yo le dije, señor, señáleme los dientes que le están doliendo, yo se los saco. Y me dijo, oye, es que a usted se le olvidó que mi abuelito sufre de Parkinson. ¡Gracias! Un día yo me acuerdo que me despertó y me dijo, ¿usted por qué no se levantó cuando... con la Diana? Y le dije, porque yo me acuesto es con la Marisa, que es la del racho. ¡Gracias! ¡Gracias!